¿Qué onda a todos? Aquí hay otro video nuevo para hacer otro proyecto que se me acaba de salir. Esta vez lo que vamos a hacer es... bueno se le llama Racketstone, déjame les enseño el diseño que tengo aquí. Es algo más o menos así, es una estufa, bastante eficiente. Aquí es donde está toda la lumbre, bueno más o menos aquí. Aquí pones arriba las cosas que vayas a hacer. Y este está hecho de dos tubos, bueno dos PTR lo voy a hacer yo. Este va a ser el que va a ser para la entrada de aire y el de arriba de aquí va a ser el combustible. Como pueden ver ya tengo todos los planos, digamosle así, marcados en la mesa. Se van a borrar pero no importa. Para eso voy a usar estos tubos que me sobraron de cuando estaba en el colegio aprendiendo a soldar tubos. Y este PTR que me sobró de una construcción de un revolque que hice. De tres por dos pulgadas creo, o tres por una y media, no estoy seguro. Pero está bien. De aquí van a salir los dos canales que va a ser el de aire y el del combustible. Pero como no entra exactamente, si quedaría ahí arriba, pues lo haría así y quedaría perfecto. Pero como pueden ver el tubo, el diámetro es un poco más grande de lo que necesitamos. O sea que para eso voy a necesitar hacer pues este diseño que tengo aquí. Que si no se ve todo completo por el sol, pero eso es lo que va a ser. Va a ser como un rombo que va a quedar abajo del tubo. Más o menos algo así. Para que quede exacto y también vea un pedazo por atrás. Este es el tubo y esto es lo que va a ir así. También vamos a poner unos cuantos triángulos para que siente el tubo arriba. Para eso vamos a necesitar cortar pues partes de metal, como las que tengo ahí, varios triángulos. Y lo vamos a sacar de la hoja de un octavo que nos sobró del asador. Aunque en realidad todavía tengo la otra mitad de la hoja allá. Pueden ver ahí está el asador ya completo. Y pues vamos a hacer eso. Vamos a dibujar primero todo lo que tenemos que cortar en la hoja. Para empezar a hacer los cortes. De nuevo pues si quieren usar el mismo diseño lo pueden usar. No tengo ningún problema con eso. Es pues prácticamente todo lo que está ahí. Si quisieran ponerle pausa y copiarlo está bien. Ahora también vamos a necesitar las patas. Y... A un helicóptero. Pero sí. De ahora voy a empezar a marcar todo exactamente como lo necesitamos. Y para prepararlo para cortar. Y ahí están ya dibujados todos los cortes. Y ahí están ya dibujados todos los cortes. Lo que vamos a necesitar para hacer la caja de abajo. Que va a ir abajo del tubo. Que va a ser donde principalmente va a estar todo quemándose. Puedo marcar los canales. Donde va a ir el combustible. Y el que va a ser del aire. Los voy a hacer de 10 pulgadas de largo. Y ahí vamos a hacer de 10 pulgadas. También ahí acá. Y ahora mismo el que sigue. Y ahí lo vamos a marcar. 10 pulgadas. Y ahí hacemos la línea. Y ahí hacemos la línea. Diez la línea. De la línea. Decidire. Y ya está. 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 después de que pongamos pues lo que van a ir los triángulos que hicimos y a ver como queda pero como pueden ver después de bastantes fallas de que no queda bien el tubo arriba pues decidí nada más pues poner un como triángulo como pueden ver ahí obviamente va a tener uno igual del otro lado para cuando para que podamos apoyar bien el tubo y que pues sin agujeros a los lados aquí tenemos planeado nada más un triángulo pero quedó un poco corto y pues para hacerme la más fácil nada más corte este sin de tomo lo voy a cortar como una abertura así más o menos para que pueda pues este fluir más fácil todo lo que estamos quemando dentro y pues voy a poner este otro cuadro aquí al lado aquí ya está puesto más o menos en su lugar como pueden ver ahora sí está descubierto de todos lados obviamente que el agujerito de allí pero eso nada más lo llenamos con soldador y esto va a ser todo lo que se necesite ahora nada más voy a completar de soldar todo tapar los agujeros que quedaron y después voy a poner con los dos tubos que a fin de cuentas si tuvo que necesitar por lo menos el de abajo un corte a no necesariamente 45 grados diría yo pero para que pues entre de esa forma como los tengo sostenida más o menos pero primero como dije voy a soldar todo más y luego ya muestro cómo pongo los dos pteres un corte a no necesito y como pueden ver ya está todo soldado de pues dos partes soldados arriba abajo todo completamente ahora lo que voy a hacer es poner este en un ángulo como dije le puse unos puntadas de soldadura ahí y ahí para que no se vayan a mover mientras las estaba poniendo y pues ya después últimamente vamos a poner pues el tubo principal ok como pueden ver ya está más o menos bueno obviamente no está a 45 grados como lo que quieran está está con inclinación ahora tengo ese pedazo de ángulo ahí abajo porque si lo quito se cae pues el peso de acá obviamente ahora nada más queda pues soldar el tubo encima y eso va a ser todo por el proyecto y después lo vamos a probar para que vean como es que funciona bueno esto lo que hicimos antes lo que hicimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y aquí tenemos la base de abajo ya toda bien soldada lo que vamos a hacer ahora va a ser, pues, ponerle las patas bueno, ponerle unas patas nada más para que no esté este... pues la la cámara principal donde va a estar toda la lumbre y todo, directamente en el suelo nada más voy a poner dos ángulos al revés estos ángulos son pues... parte de lo que era el otro lo que nos sobró en el lazador cuando hicimos las patas no sé si se acuerdan que eran como unos soportes de cama y eso es lo que voy a pegar ahí y ahí está ya completa, nada más le faltaría pintarla pero ahí está ya lista para su primera prueba no sé si llega suficiente luz todavía para grabar eso, pero es lo que voy a tratar de hacer no encontré en realidad nada de madera ni nada, así que fui por unos palos de unas ramas que había tiradas ahí atrás y es lo que voy a calar a ver si funciona y como pueden ver ahí está funcionando a la perfección exactamente como debe funcionar bueno, me imagino que debe funcionar porque nunca había usado una, solo había visto fotos y videos de unas cuantas ah ahí adentro pueden ver como entra el aire por una y en el otro está el combustible que es la madera no sé si lo alcance a ver muy bien porque ya está oscuro pero de todos modos quería enseñarles y también si es que quieren llegar a cocinar algo tenemos esta que quedó del asador viejo del otro que usamos para las partes del otro asador y nada más es cuestión de pues ponerlo ahí encima y ahí pueden cocinar o calentar agua cualquier cosa que quieran hacer BAH